La madrugada del domingo 27 de marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele convocó a una reunión de emergencia con el Gabinete de Seguridad. En tres días, los pandilleros les arrebataron la vida a 87 salvadoreños. La mayoría de las víctimas estaban dedicándose tranquilamente a sus quehaceres diarios. Esos tres días inundaron a nuestro país de dolor y tragedia. El mundo debe entender que nos estamos enfrentando a asesinos serianos, a organizaciones criminales que desde que amanecen, amanecen pensando cómo afectar a la población. El Centro de Intervenciones Telefónicas, se escucharon más de 400 órdenes de asesinar salvadoreños. Como Gabinete entregamos todas las posibilidades que teníamos, pero al final solo nos quedaba una, activar el régimen de excepción para rescatar el Estado de Derecho. La madrugada del 27 de marzo, el presidente también pidió a la Asamblea Legislativa decretar este mismo día el régimen de excepción. Se solicitó esa misma noche a la Asamblea Legislativa el régimen de excepción, es decir, que comenzamos a actuar bajo las leyes que ríen en nuestro país. A partir de ese momento hasta el día de hoy, miles de pandilleros han sido capturados. Nuestro país poco a poco volvió a respirar la paz que tanto necesitaba. Todos los expertos analistas decían que era imposible, que requeríamos varias generaciones, es decir, los hijos de nuestros hijos tal vez pudieran ver un avance significativo. Pero nadie creía que podíamos ganar la guerra con las pandillas en tan solo unos meses. Y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra. Cada uno de ustedes son un instrumento de Dios para hacerlo, para sanar literalmente el lugar más peligroso del mundo. Pasamos de vivir con miedo a vivir con esperanza. Desde que comenzaron con el régimen, la verdad que las cosas han cambiado bastante y han cambiado para bien. Porque ahora sentimos una gran libertad. Podemos andar a cualquier hora en la calle y no sentimos aquel miedo de que nos van a asaltar, nos van a parar, a pedirnos el DUI. Ahora mandamos a nuestros niños a las escuelas sin miedo a que nunca regresen. Ahora los salvadoreños pueden invertir mejor en su negocio porque ya no pagan extorsiones. Para los emprendedores o los empresarios no podíamos trabajar libremente y ahora creo que ese dinerito que se les regalaba a ellos, pues se puede invertir ciegamente en los negocios sin el miedo a que alguien nos llegue a quitar lo que con tanto sudor nos ha costado. El Salvador está lejos de como fue conocido hace algún tiempo. Ahora los salvadoreños ya no tienen miedo. Hay muchas personas que ya les perdimos el miedo a las pandillas, a las extorsiones, porque si se fijan, ahora son ellos los que se esconden. Ya no somos nosotros. Ahora hemos perdido el miedo a denunciar y a hablar lo que nosotros sentimos. Después de dos años del régimen de excepción, lo que hemos logrado ha sido trabajo duro de muchos salvadoreños que continúan soñando con vivir en un país mejor. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes que cuentan con más recursos, porque los logros en seguridad son irrefutables. Ahora El Salvador vive en una verdadera paz.